Ahí voy Larios Muy bien, a ver Platica Voy a sacar un pedacito Checa, como está el chile Se debe moler con poquita agua Para que quede así de espeso Porque igual el agua, si lo molen con mucha agua Hay que dejar hervir mucho la carne Hasta que se seca toda esa agua Yo aquí como era poquita carne Cuatro kilos Pero si ustedes van a hacer Mucha, como para una fiesta Lo que hay que hacer es sellar la carne primero Los pedazos hay que sellarlos Para que puedan dorarse así como quedó ¿Qué quiere decir sellarlos? Pasarlos, la gente si sabe Willy Pero que tal si alguien no sabe Pasarlos por la grasa Un puñito y se saca Y luego otro y se saca Para que no se desbarate Para que no se desbarate Ya le voy a hacer aquí el chile Dicen que que haces Estamos haciendo frito Estamos haciendo frito Y está dando la receta La receta ¿Qué fue lo que le echaste a ese chile? A ver La carne se pone a dorar Sí La carne se pone a dorar Pero tiene que quedar bien dorada Casi que se vea quemada Bueno no, no quemada pues Pero sí bien dorada Ya hay un momento en que le tienen que estar Mueve y mueve Como si fuera Como si fuera tole Pero le quedó mucho chile Pero ahorita hierve Sí Si va a hervir Y va a secar esa agua que tiene Porque todo no le queda agua Se lo voy a echar todo Dice ZB lluvia Que si le pone tomate rojo Así no funciona ¿No verdad? No Es tomatillo verde A ver Dile otra vez Dile otra vez Los ingredientes que lleve La salsa Chile guajillo Remojado Bueno yo aso Pero esas Según los gustos Yo aso un puñito Y lo otro así Sin masar Lo pongo a remojar Y orégano Bastante orégano Bastante ajo Y poquitos cominos Nada más Y el tomatillo Dije Habías dicho para 4 kilos Lo que se hace Fueron 350 gramos De chile guajillo Ajá 10 ajos 10 ajos 10 dientes de ajo Ajá Y este 3 cuartos de tomatillo verde 3 cuartos de tomatillo verde Tomatillo verde Y el Orégano Como que Un puño O sea Eso es Este así como Al tanteo Al tanteo Pero si debe llevar Más o menos Cantidad suficiente De orégano No tan No tan poquita Ni Pero eso si Ok Si dice Bertita Bertita Muri Hola Hola Bertita Aquí que Se va a mandar saludar Bertita Muri Dice No sé Yo creo que Debe ser por acá Si sabe a frito Hace rato En la transmisión De hace rato Estabas comentando Que tiene que ser Específicamente Los ingredientes Porque si no Ya no es frito No pues haría mole Si le echan Todos los olores Y el mole No Eso nomás lleva Esta receta Es una receta Ancestral Porque viene Yo creo que Pues imagínate Cuántos tiene Mofelia Que ya se murió Esta receta Es de De ella Y hace como Diez mil años Que Entonces ya Que queda Voy a echarle Voy a traer el tomate Ah Aquí nada más Moliste el chile Ajá El chile El tomatillo Se muele aparte Con que mueles el tomatillo Nada más el puro tomatillo Vamos pues para allá Dice Daisy Quintana Que tu mamá Que tu cocinas muy bien ¿Sabes quién es Daisy Quintana? La de Cuimbo La de Cuimbo Exactamente Gracias Muy amable Exactamente Si Pues no ves que vendíamos Allá arriba Muy bien Venimos para acá Porque vamos a A mover el tomatillo No lo voy a echar A ver si se muele así Porque ya Ya está Traten de molerlo Entonces sin agua O Si No Machácalo Si ven que se puso Un poquito rojo Es por el Por lo que ya había molido Antes ahí Pero ya muele el tomate Aparte totalmente ¿Qué tan molido es? ¿Qué tan molido es? Pues así Que quede bien Molido Dice Bertita Muri Que ella es de Poturo Que también su mamá Cocina frito Si Es que acá en Tierra Caliente Es este Pues es algo común El frito ¿No? Si Para las siestas Y así ¿Qué tanto vinagre no habías dicho? No Ahorita Hay agua Así Porque se le echa ya Amigos Quiero aprovechar este Quiero aprovechar este momento Para decirles que no se vayan a perder A partir de este domingo El primer capítulo de Yo Soy Chef Domingo a las 12 del día Va a ser en vivo Van ustedes a tener oportunidad De Pues de interactuar De opinar Y en el último capítulo Recuerden En la gran final Ustedes van a votar O ustedes con su voto Van a decidir Quien es el participante Que ganan Para que no se lo vayan a perder Este domingo Primer capítulo 12 del día Ahorita que estamos Con el punto más alto De rating Si Pues es el punto más alto De rating Para que sepa toda la gente Que el domingo 12 del día Yo Soy Chef En vivo totalmente 12 del día No se les vaya a olvidar Apúntenle Apúntenle Ay doña Angelita Fájate que doña Angelita Se parece harto a mi tianita La señora del rancho A la cocina Al revés O si Algo así Ya está hirviendo Oh y lo estamos haciendo En fogón No crean que En estufa O sea Si se puede hacer En estufa Pues pero Pero pues se gasta Harta leña Digo harto gas Ya me duele la mano Yo necesito Como un tripié Y ahora le echó El tomatillo También lleva Linagre Mira ya tenemos Otro punto alto De rating No se les va a olvidar Yo Soy Chef Domingo 12 del día Yo Soy Chef Domingo 12 del día Primer capítulo Totalmente en vivo No van a pensar Que a las 12 de la noche ¿Tú crees que los participantes Me preguntan A las 12 del día O cuál Pues ni modo que a la madrugada Los participantes Si el elenco El talento Dice Dice que Dice esta Zeta Ve lluvia Que ella es de Nueva Italia Y que allá le ponen Tomate rojo No La receta de aquí Del rancho De manga de cuimbo No lleva tomate rojo Porque entonces Para nosotros Ya da otro sabor Ya es como que fuera Como que fuera Un guiso de puerco Mira ya tenemos 21 Les aviso a todos Que no se vayan a perder El próximo domingo Ahorita que tenemos El punto más alto El próximo domingo Yo Soy Chef 12 del día Nuevos participantes Totalmente en vivo Van a poder participar Van a poder interactuar Con los participantes Yo Soy Chef Domingo 12 del día Próximo domingo Domingo 8 ¿Es 8 verdad? Domingo 8 Bueno Seguimos Estamos a todos Los que están entrando Ahorita Estamos haciendo Frito Receta De aquí del rancho De manga de cuimbo Estamos en tierra caliente Luego las cosas Se hacen diferentes Depende del lugar Pero en específico Esta receta Yo se la recomiendo Que la hagan Está buenísima Esto Esto tiene que secar Dice Jesús Ponse que a ti De reunión Y no puede ver el programa No importa Jesús Lo ves en repetición Va a ser en vivo Pero va a tener O sea se va a estar repitiendo Lo ves después Pero todos los que puedan Se conectan a esa hora Esto Tiene que quedar más seco No va a quedar así De agujoso Tiene que quedar más seco Va a hervir ¿no? Va a hervir mucho Hasta que seque el agua Que le eché ¿Qué tanta manteca? Porque Eso es otra cosa Si usted está enfermo De una cosa De colesterol No vaya a comer frito Porque El frito Es grasoso O sea El frito Es grasoso No O lo hace bien O mejor Come otra cosa Porque Si no Tiene las cosas Que son Pues no está Igual de bueno Entonces Este Igual Y si Pues ya depende De cada quien ¿Verdad? Ya ves que le pongo También Para que no salga Tan Le pongo aceite Ahorita le pusiste Manteca Ahorita le puse Manteca Porque pues es Como es Es para Casi para fiesta Si Yo le voy a echar Ahorita El vinagre Yo se lo echo Ya que casi Va a estar Le echo El chorro Que tanto vinagre Es un chorrito Pero ahorita Van a ver Pero ahorita Se lo voy a echar Ya porque No va a estar Aquí hasta que Igual ya Al ratito Les transmito Cuando ya Lo esté servido En el plato Que ya lo esté probando Este Para que vean La consistencia Queda bien Bien Espeso O sea Eso no se come No es un caldo Ni es Un guiso Que se coma Como mucho O sea Ya se sirve De hecho Poquito Y Cuando uno Lo hace así Debe de Debe de ver Si como que Tuviera harina Como que tuviera harina Pero no tiene Debe de verse así Harinosito Espeso Que no se vea así Como Que no se vea con agua No Porque ese es el chiste Que no le quede agua Por eso se debe dejar hervir Hasta que pierde el agua Y le sale la grasa No Le sale Le sale mucha grasa Es cuando ya es el puro chili rojo Por eso les comentaba Que se van A lo mejor Mejor espantar Ya al final Cuando lo vean Que hierva Hierva Porque se va a ver Mucha grasa encima Igual se la pueden hacer Por un ladito Cuando se sirva No se Pero así tiene que quedar No lo hago tan grasoso Porque hay que Lo hacen Que menos se les ve La nata de grasa No yo no lo hago tan grasoso Pero no le queda sabroso Dice Zeta Yuvia Que entonces lo va a preparar Con tomatillo Si prepáralo con tomatillo Vas a ver que te va a gustar Igual Todos los guisos De puercos Están buenos Pero este Pues hay que probar De todos Y si pruebas este Te va a gustar Lluvia Yo nomás le voy a echar Bueno un saludo Dice Josué Leite Que lo va a hacer Le echo una cucharada grande Como cucharada y media Yo creo que con ese Igual de todas maneras Pruébenlo Siempre hay que estar probando Porque las recetas Pues tiene que Tiene que estar probando Siempre El guiso Ya Entonces aquí Ya lo único que toca Es esperar A que se seque Este no va a secar Tanto como debe ser El frito Normalmente Debe ser Embarrada En la carnita Casi Nomás queda Embarrada de carne Pero Lo hacemos Con un poquito más Para que rinda Si usted lo va a hacer En su casa Para usted solito Un kilo No sé O sea Prácticamente se muele El chile sin agua O sea Con lo menos De agua Los chiles Los chiles guajillos Y los ingredientes El ajo y todo eso Se mueven con lo menos De agua que quede Porque prácticamente La carne tiene que estar Embarrada Nada más Dice mi tía Leti Dice Elizabeth Hernández Que ya se le antojó Que se ve bien rico Y esto Ay no Que lo probaran El frito está buenísimo A mí me encanta Yo creo que es la comida De acá de Tierra Caliente Que me gusta más Por eso me gusta Uhhh Déjenles platico tantito Yo a mí Me encanta La temporada de clausuras Este año Pues no No fue igual Que los otros años Porque pues Pues no Como Pero a mí me encanta La temporada de clausuras Porque Toda la gente Hace frito Hace carnitas Y pues uno come bien harto Uno come bien harto Yo pues de por sí Siempre como mucho Pero más En las fiestas Dice mi tía Leti Amalaya Amalaya coco Con una tortilla gruesa Ah sí Esto es ideal Con una tortilla gruesa Con un gallo Que le llaman Una tortilla grande Pero huesa hecha a mano Bueno entonces Antes de despedirnos Ya para recapitular Vuelve a decir Los ingredientes Y qué fue lo que hiciste Este Vimos haciendo frito 4 kilos de carne 4 kilos de carne 350 gramos De chile guajillo Ajá Tres cuartos De tomatillo Igual Si alguien No lo quiere Tan Porque queda un poquito Acivito Por el tomatillo Le pueden echar Medio kilo Pero yo le eché Lo que a mí me gusta Echarle Además de vinagre Tres cuartos Sí Porque el vinagre Le da otro toque Tres cuartos De tomatillo Una pizquita De comino Que no le salga Que no le sepa Ajá Y Un puñito De orégano De orégano Ajá Bueno ya lo vieron Lo van a ver Ahí en el momento En el primer Pero es que fue En el otro video Pues Ah pues Sí Pero sí Es cantidad suficiente De orégano Y aquí Eso lo mueres Con muy poca agua Lo menos que puedan Bueno Nomás que se muele Ajá Porque no debe llevar agua Porque entre más agua Lleva Más dura para secar Este no va a durar Tanto para secar Esta Aquí que vas a hacer Aquí voy a preparar Unos frijoles Que te gustan Como los que te gustan A la mexicana Nomás De adrede Nomás De puro coraje Ok Entonces Eso es todo Y acuérdense Muelen el tomatillo Aparte Este no lleva Nada más De lo que le estamos diciendo No lleva nada más Porque Según nuestra receta Si le echan más Se hace mole Si le echan menos No es frito Como el mole Que se hace por acá A veces le echan más El chiste es que Hacía la receta La receta de aquí De Maga de Cuimbo La receta de De Mafelia Desde hace como Cien años Tiene esa receta Entonces esa es la receta Que le estamos compartiendo Cuando ella hacía Frito de ese La gente Los vecinos Todos querían comprarle Y le pedían Que les vendiera Porque Si lo hacía Fue bien sabroso Bueno amigos Han ya servido Y bueno Nos vemos en el próximo video Recuerden que no se pierdan Yo soy chef Próximo domingo 12 del día Solo por la vida En el rancho Nos vemos Ay no puedo Parle